La Palabra del Señor La Palabra del Señor Todo es de ustedes Pablo, Apolo, Cefas El mundo, la vida y la muerte El presente y el futuro Todo es de ustedes Ustedes son de Cristo Cristo es de Dios Queridos amigos Esto es lo que la Palabra del Señor Hoy nos invita Nos dice que nosotros verdaderamente Pertenecemos al Señor Para poder hacer este camino juntos De lo que el Señor nos ofrece Y por eso el Señor Nos vuelve a decir Atención El que se cree sabio Porque normalmente Queridos hermanos Queridos amigos El que se cree sabio Está respondiendo Aquel pecado De Génesis capítulo 3 Versículo 5 Si ustedes comen De este fruto Ustedes serán Como dioses Opeago yandeña Obedecer Shema Israel Significa Obediencia a Dios Obediencia a sus preceptos Y sobre todo Obediencia a nuestra propia naturaleza Nuestra propia vida Con las cualidades Y riquezas Que el Señor Puso En nuestra vida Que la bendición del Señor Descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén ¡Gracias!